Die Hard más Jonalón Dirigida por Tommy Wirkola, mejor conocido por Dead Snow 1 y 2, Hansel & Gretel, Witch Hunters y What Happened to Monday De un guion escrito por Pat Casey y Josh Miller de uno de mis podcasts favoritos, Best Movies Never Made Y por un elenco compuesto por David Harbour, John Leguizamo y la newcomer Leah Brady La historia trata sobre Santa Claus, el verdadero, que tras siglos repartiendo regalos ha perdido el espíritu navideño Y lo va a recuperar al tratar de salvar a esta joven de unos secuestradores que intentan robar el dinero de su alineada familia Ok, a mi me encantó esta película, es un masterpiece, no, no todo lo que uno ve, lo ve para ver arte Y eso no significa que no haya creatividad en el filme, hay mucha creatividad Es una película que me disfruté mucho, pero es una película que es exactamente lo que yo quería Ni más ni menos, en el sentido de que no se toma en serio a sí misma Hay muchas referencias a Die Hard, Die Hard 2, Jonalón Y es un filme simplemente que es divertido de ver Es violento, es erre, no es para toda la familia Utiliza mucha sangre en CGI, más de la que me hubiera gustado Pero también tiene efectos prácticos, tiene escenas que están geniales Como cuando están tratando de subir al ático, donde se encuentra la niña Y esa escena es... esa escena está dura Y todos los performances alrededor hacen su trabajo Jon Leguizamo ha tenido excelente año con The Menu y ahora con esta película David Harbour, Stranger Things, Season 4 y ahora esta película Y la newcomer Lea Brady para mí fue la que sorprendió Ya que mucho de la película recae en los hombros de que tú compres la inocencia del personaje Y ella delivers Hay momentos en donde yo no compro a David Harbour como Santa Claus Al menos no el típico Santa Claus Me encanta la risa que usa en referencia al jojojo La hace suya y eso me freaking encantó Hay momentos en donde lo compro y momentos en donde no lo compro Pero creo que como quiera hizo un excelente trabajo No me van a ir de frente, no pienso que es que hizo un mal trabajo Es como Jon Leguizamo Yo compro al Jon Leguizamo como el villano de esta película Pero hay una escena en particular por los diálogos Que está bien difícil de pular Es una escena que le resta al villano Pero como dije, esta es una película que es violenta No se tome en serio a sí misma Básicamente mezcla la mitología nórdica con Santa Claus Creo que perdieron oportunidades fáciles que podría ser Por ejemplo hay una escena donde Él está hablándole a los villanos Y son de diferentes nacionalidades Y él está diciendo que es el verdadero Santa Claus Y él empieza a hablar sobre los regalos que él le dio cuando eran niños Y creo que perdieron la oportunidad de Que él le hablara en los diferentes idiomas En ruso, a Jon Leguizamo, que él hablara en español Eso hubiera elevado a la escena Pero a otro nivel Y la escena está bien buena pero pudo ser mejor Y eso es lo que constantemente pienso de esta película Está buena pero pudo ser mejor Mucho mejor A la misma vez Esta es una película de un Santa Claus violento Y es una película que sabe exactamente lo que hace Las muertes son violentas La última muerte es extremadamente violenta Hay creatividad en las muertes Hay referencia y callbacks a las películas ya mencionadas Y no se me olvide la música La música me gustó mucho No es nada memorable pero mantiene la esencia de navidad Y se pone ver a ese momento Hay una escena en particular que es cuando Santa decide sacar su yo del pasado Que se va más rock And I freaking love la música Y me la disfruté Pero de la misma forma entiendo que alguien que espere más de sus películas No se la disfrute Sin embargo Una película con la premisa De un Santa Claus que está matando a unos terroristas A unos criminales Se cuenta por sí sola Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Violet Knight Una Seplos Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima